La consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, es un éxito. Aunque su equipo reconoció fallos del sistema de votación, y añadió que impulsará una reforma constitucional para que estos plebiscitos sean frecuentes. En la consulta, que se inició el jueves y se extenderá hasta el domingo, los ciudadanos están llamados a expresar si prefieren que sigan las obras del Naim o si quieren que se cancelen, y que siga operando el aeropuerto capitalino actual, que combinaría sus tareas con el de Toluca, y con la base aérea de Santa Lucía. El mensaje en red es el mandatario electo, que asumirá el poder el 1 de diciembre, dijo en un video subido a las redes sociales que cada vez que sea necesario, cuando se amerite, va a haber consulta. Además, se reformará la constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitar, cuando haya un tema de interés público, que se haga una consulta. Vamos a gobernar así, preguntándole a la gente, es la voluntad de todo un pueblo, eso es la democracia, argumentó. López Obrador señaló que la primera jornada de la consulta, para la cual se instalaron 1,073 mesas en 538 municipios del país, ha sido un éxito. Se registró la participación de 250.000 personas. El equipo del izquierdista reconoció ayer que hubo fallas en la aplicación móvil utilizada para registrar a los votantes debido a la falta de conectividad en algunas zonas, lo que abrió la posibilidad de que hubiera ciudadanos que votaran varias veces. Pese a que defendió que esta fue una situación focalizada que no pone en duda la validez de la consulta, varios periodistas constataron durante la primera jornada que una persona puede votar en varias ocasiones, en diferentes mesas. Les invito a que sigan participando. El que no ha ido a votar, que lo haga, es muy importante que todos demos nuestra opinión, que todos expresemos nuestro sentir, aseveró el presidente electo. Andrés Manuel López Obrador ha sido muy crítico con el NAIM y llegó a pedir su cancelación. Durante la campaña moderó su postura y finalmente anunció ya como presidente electo, que sería el pueblo quien decidiría el futuro de la obra insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Especialistas opinan por otra parte, especialistas dijeron que la consulta ciudadana convocada por el presidente electo no está prevista en ninguna ley, sin embargo esto no la convierte en un acto ilegal, por lo que los ciudadanos que voten más de una vez no pueden ser acusados de ningún delito electoral. Los expertos explicaron que el ejercicio que se realiza en el país sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México no es comparable a ningún proceso electoral ni a las consultas populares previstas en la Constitución. Pedro Hernández Gaona, exdirector jurídico del Tribunal Federal Electoral, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó que la consulta se equipara más a una encuesta realizada por particulares. De existir irregularidades en su realización, ni el equipo del presidente electo incurren responsabilidades administrativas o electorales, ni los ciudadanos que participan en ella, y acuden a votar varias veces pueden ser acusados de violar una ley porque la consulta no está prevista en ninguna ley, apuntó. Incluso, añadió, su resultado tampoco puede tomarse como obligatorio porque ni siquiera existió una intervención real de una autoridad electoral, como el Instituto Nacional Electoral, que la legitime, afirmó. Roberto Duque, especialista en Derecho Constitucional, explicó que la consulta ciudadana no es como una consulta popular. Existe la Ley Federal de Consulta Popular que establece las reglas que deben ser observadas para su realización y sus limitaciones. Lo que decidieron los organizadores de esta consulta fue jugar sin reglas porque hay reglas para las elecciones en México y hay reglas para la consulta popular. En el artículo 35 Constitucional, y toda una ley de 65 artículos específicamente para consultas populares sobre temas de interés nacional que se ignoraron, se optó por realizar esta consulta fuera de la ley como un ejercicio de particulares y que desfigura totalmente la democracia participativa. No hay efecto jurídico alguno de esta consulta por esto mismo, porque no hay reglas para nadie, dijo. Duque detalló que una consulta popular se debe convocar por el poder legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación califica si la misma es constitucional, y posteriormente el INE se encarga de organizarla, lo que no ocurrió con la consulta ciudadana. Las manifestaciones simpatizantes del proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, convocados por el alcalde de Atenco del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Andrés Ruiz Méndez, marcharon para manifestar su respaldo a la terminal aérea en Texcoco. ¡Suscríbete al canal!